Con un desayuno que reunieron a diversos dirigentes vecinales, juntas de vecinos, personeros del colegio de profesores, sindicatos y gremios de la minería, ciudadanos independientes y políticos locales, quienes quieren hacer frente a estas próximas elecciones presidenciables y de parlamentarios, Los Andes se transformó en la primera comuna del país en realizar este proceso. Esta es la primera conformación de un comando de este tipo en la campaña de Michelle Bachelet en todo Chile, con dirigentes sociales, con independientes, con todos los partidos políticos de la nueva mayoría, verdaderamente como senador de la Concagua, como presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano, estoy muy contento de que esto comience bien, con fuerza, con mística, con mucha esperanza. La gente tiene depositada en nuestra candidata Michelle Bachelet una gran esperanza y tenemos que acompañarla, los partidos y una nueva mayoría social y política. Queremos construir desde la base un programa para el Valle de la Concagua y nos hemos puesto como meta, junto al candidato Miguel Moreno, doblar en esta elección del 17 de noviembre. Un gran impulso con dirigentes sociales de las temporeras y temporeros de los mineros aquí en esta sede que da el arranque a una campaña que va a ser victoriosa, no solo para Concagua y para Chile, se va a reflejar en una gran votación para Michelle Bachelet y esperamos también para aquellos que defendemos a Concagua y estamos dispuestos a formar mayoría en el Congreso para llevar adelante las reformas que Chile necesita. En la ocasión se comenzaron a dar los lineamientos con respecto a cómo se afrontará la campaña y cómo se trabajará y se desplegará. El triunfo de junio fue aplastante, eso significa una gran responsabilidad también porque hay mucha gente que ve en Michelle Bachelet la esperanza para que Chile pueda avanzar definitivamente al desarrollo con justicia, con equidad. Y hoy día lo que se ha visto acá en esta reunión es que tenemos mucha mística, que hay un público muy variado, que hay gente independiente, dirigentes sociales, muchas mujeres que están dispuestas a trabajar por este gran proyecto que encarna Michelle Bachelet. Así que vamos a empezar a trabajar con mucho entusiasmo y con mucha esperanza de que efectivamente esta vez podremos lograr los cambios que el país necesita. Bueno, feliz, feliz, feliz porque hemos tenido una convocatoria mucho más positiva, mucho más gente de la que nosotros esperábamos, con una gran cantidad de dirigentes sociales y a eso sumaba mucha gente independiente. Lo que nos da una gran fuerza para empezar a trabajar es lo que se nos viene de elegir a nuestra próxima candidata, Presidenta Michelle Bachelet. En la cual esperamos tener un amplio triunfo con nuestra candidata, la Presidenta Michelle Bachelet. Vamos a participar activamente, ¿no es cierto?, para que haya un cambio profundo, ¿no es cierto?, en el próximo gobierno, en los próximos cuatro años. Yo creo que es el inicio, es el comienzo, digamos, de pasos agigantados. Para el próximo 17, donde vamos a lograr instalar a nuestra candidata y al 17 ya Presidenta Michelle Bachelet. Estamos trabajando en lo orgánico, en lo administrativo, para conseguir ese objetivo. Por eso es que hoy día, y la inauguración de este comando de Michelle Bachelet, han estado presentes todas las fuerzas vivas de la Comuna de Los Andes. Comienzan a armarse los diferentes comandos en el Valle. Comienza la carrera política para elegir a los candidatos presidenciables, parlamentarios y consejeros regionales para el próximo 17 de noviembre.